¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, yo soy Hanna, tu coreana favorita y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Ahora me encuentro en el aeropuerto nacional de Kimpo. Estoy yendo a Jeju-do, a la isla Jeju, que es un lugar muy turístico, muy famoso de aquí de Corea del Sur. Hace unos días acabé con mis exámenes finales de la universidad y decidí tomarme unos días de vacaciones. Es por eso que ahora me encuentro en el aeropuerto y no estoy yendo sola, estoy yendo con mi hermana. Este será un viaje de mujeres, un viaje de hermanas. Así de paso les muestro un poquito la isla Jeju, el paisaje y espero que me acompañen. Ya llegamos a Jeju-do, déjenme desayunar primero porque salí de casa a las 4 de la mañana y no he comido absolutamente nada. Me estoy muriendo de hambre, tengo muchísima hambre, así que primero vamos a buscar unas cositas para desayunar. Este lugar es como un patio de comidas que está dentro del aeropuerto. Por estas máquinas se puede pedir la comida sin necesidad de acercarte a los restaurantes. Bueno, por aquí mi hermana se ha pedido su desayuno. Arroz con sopa. Esta sopa se llama por acá la frita con Sopa. Encontré una tienda de conveniencia Ojalá que aquí Vendan paraguas Me compré esta paraguas Ya está lloviendo Está lloviendo demasiado El primer día hicimos un tour Para conocer diferentes lugares turísticos De la isla Cheju Pero lamentablemente la lluvia seguía y seguía Básicamente todo el primer día Ha llovido así demasiado ¿Y qué se puede hacer? Entramos a comer algo simple y rápido La verdad no teníamos ni mucha hambre Con tanta lluvia que nos hemos mojado Pero igual bien rico me lo he comido Ay esto está muy difícil No me imaginé que iba a llover hoy De verdad Vine con mucha esperanza de este viaje Para pasarla bien en un clima soleado Cálido Pero eso es lo que me espera Bueno igual no podemos hacer nada Luego fuimos a una cafetería para descansar Este lugar estaba dentro de un campo de B1000 Dice que en español se llama alforfón Pero la verdad no sé si está correcto Pero saben qué Lo más interesante es que en este lugar Se ha grabado un K-drama Muy, super, mega famoso En este lugar se ha filmado Una escena de Kublin De la serie Tukibin ¡Suscríbete! 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 Fui a una cafetería especializada En el té verde y matcha Que justo estaba dentro del campo de té verde No se imaginan la cantidad de personas que habían Eso que era un día de semana Habían muchas parejas Muchas familias Disfrutando del lugar Y de sus postres Luego visité un centro especial de masajes Donde te enseñaban a relajar el cuerpo y la mente También hicimos masajes en los pies Con este polvo especial de té verde Y de sal orgánica ¡Suscríbete! 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 con Topuki. Hola, bienvenidos de nuevo a mi cocina. Ya se está poniendo oscuro el día porque son las 6 de la tarde y para la cena de hoy vamos a hacer Topuki, que es una de mis comidas callejeras coreanas favoritas. Así que hoy vamos a preparar un buen Topuki y de paso les enseño cómo se prepara también. Es súper sencillo, súper fácil, solo que necesitas algunos ingredientes coreanos que tal vez no es tan común, pero sí, se puede conseguir todo. Así que vamos a empezar con la preparación. Para el Topuki necesitamos definitivamente el Kunchujang, el Kunchujang que es pasta de ají coreano. Esto sí no lo pueden reemplazar con polvo de ají u otra cosa porque esto es lo que va a espesar nuestra salsa de Topuki. También voy a usar, este es como un jarabe coreano, un jarabe de maíz, si no me equivoco. Y es para endulzar, es como miel que le da un toque bastante dulce. Así que también vamos a utilizar este jarabe que se llama oligodan, salsa de soya que se usa muchísimo en la cocina coreana. Y un poquito de ajo molito. También pueden usar ajo picado o polvo de ajo. Entonces lo vamos a poner en un bol y lo vamos a mezclar muy, muy bien. Sinceramente esta receta de Topuki es mi versión, es como yo la preparo en casa, pero depende de cada persona. Hay personas que le ponen un poquito de ketchup, hay personas que le ponen más dulce, un poquito menos. Depende totalmente del gusto de cada persona. Así que ya ustedes pueden ir viendo qué tan picante lo quieren, qué tan dulce lo quieren. Depende de sus gustos. También voy a usar un poquito de omuk fish cake, que es como pastel de pescados. aquí puse unas anchoas. En la comida coreana se usan mucho estos pescados. ya está casi listo. También le puse un poquito de cebolla china para que tenga más color. Estoy muy, muy emocionada. Ya quiero probarlo. Se ve todo muy, muy rico. No es porque yo lo haya preparado. De hecho, es uno de mis platos favoritos. A mí me gusta muchísimo la comida callejera coreana. Solo que no lo como tan seguido porque no soy tan buena para comer cosas picantes, pero como que de vez en cuando sí tengo ganas de comerlo. Y ahora sí voy a empezar a comer, a disfrutar mi cena de hoy. Creo que es un gran provecho. Estuvo súper rico. Me gustaría que ustedes también lo prueben si consiguen todos los ingredientes. Aquí me despido con ustedes. Muchísimas gracias por verme hasta el final y cuídense mucho. ¡Cromañón!